Música 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 Algunos dicen que ya han visto la señal Hoy este pueblo extraña su penal Como las llenas de tu colegio pa' maigarán Música Las malas lenguas tiran otras muchas más Que caso tu colegio siempre fue su ropa Que caso tu familia también es por parte de verdad Música 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 ¡Suscríbete al canal!